Ante los constantes casos de incendios forestales que se han registrado en la capital del Valle, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad está preparado para afrontar todas estas situaciones que se desatan tras el fenómeno del Niño. El subteniente John Fitzgerald Rodas, jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos, manifestó que cuenta con equipos especializados para atender las emergencias. Bueno, nosotros estamos preparados los 365 días del año para lo que resulte. El personal nuestro está listo para responder en cualquier momento a cualquier tipo de emergencia. Ya en el tema de incendios forestales tenemos las máquinas de bomberos de diferente galonaje, son máquinas que tienen mil galones de agua en el tanque, 700, 500 galones. Tenemos unas máquinas todoterreno para transportarse por terrenos quebrados o terrenos especiales. Tenemos un componente muy importante nosotros y son dos brigadas forestales, son dos vehículos todoterreno equipado con herramientas manuales para el control de incendios forestales. Asimismo, precisó que el personal de los bomberos está capacitado para atender las emergencias, además de contar con la más alta tecnología ahorradora del vital líquido para apagar el fuego de los incendios. Y ese personal de bomberos es un personal especializado en el control de incendios forestales. Y en el equipo que llevan tienen unas motobombas especiales que sirven para succionar agua de cualquier fuente, de una quebrada de un río. Llevan gran cantidad de mangueras de menor tamaño, de alta presión, lo que sirve para economizar el agua en la mayor cantidad posible, aprovechar el agua con la alta presión y bajo unas técnicas de aplicación de agua, pues poder controlar los incendios de manera rápida. Hay herramienta manual que llevamos, porque no siempre a todo sitio de incendio podemos llegar con los carros. Muchas veces nosotros nos toca dejar los carros y caminar dos, tres kilómetros para llegar al incendio. De esta forma, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad no ha parado de luchar apagando los incendios, el cual hasta el momento ha presentado una cifra histórica en comparación con el año anterior. Asimismo, se está trabajando en un plan de contingencia, ya que la zona más propensa a presentar grandes conflagraciones es el norte de la ciudad, esto por ser la zona más seca de la capital del valle.